PIDER INVESTIGAR A LA SENADORA MARÍA JOSÉ PIZARRO POR EL ESCÁNDANO DE CORRUPCIÓN EN LA UNGRE. La solicitud fue interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación y alega su presunta responsabilidad mientras ejerció como vicepresidenta del Senado. El politólogo Nicolás Gómez Areras, hijo del excandidato presidencial Enrique Gómez, solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir investigación contra la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRE. Es con hechos, hemos solicitado a la Procuraduría que investigue a la senadora María José Pizarro en el marco del escándalo de la UNGRE, escribió Gómez Areras en su cuenta X, antes Twitter. Por medio de un auto que adjuntó al mensaje en el que se evidencia la recepción de la queja ante el Ministerio Público, el accionante pretende que se investigue si la senadora Pizarro tiene alguna responsabilidad en este caso. El país merece saber si ella, como vicepresidente del Senado, sabía o no sobre los presuntos dineros oscuros que estaban comprando conciencias a senadores para aprobar la reforma, sostuvo Gómez Areras. Lo que ha dicho Pizarro sobre el escándalo de corrupción en la UNGRE. Ante las recientes denuncias por el presunto desvío de recursos provenientes de contratos para alquilar carotanques en la Guajira, caso que tiene en vilo al gobierno Petro, María José Pizarro afirmó que son un grave atentado contra los colombianos y nuestro proyecto político progresista y de cambio. La congresista no dudó en pedir que se adelanten las investigaciones correspondientes para que los implicados respondan por su responsabilidad en actos de corrupción. Sin titubeos, somos los primeros en pedir celeridad, diligencia y las sanciones para los implicados, que desde ya deben abandonar el gobierno. Y agregó, estos gravísimos hechos no son excusas para paralizar el trámite de las reformas en el Congreso, que tienen asiento en problemas estructurales que afectan al pueblo colombiano y buscan justicia en nuestra sociedad. De acuerdo con Sney de Pinilla, ex-subdirector de la UNGRE, el presidente del Senado, Iván Namek, habría recibido 3.000 millones provenientes del contrato para abastecer de agua la Guajira, a cambio de facilitar el trámite de reformas sociales impulsadas por el presidente, Gustavo Petro. El flujo de dinero con destino al Congreso se habría entregado antes de las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Además, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, le habría sido enviados 1.000 millones directamente en su residencia ubicada en Montería, Córdoba.